Amado Padre Pío, tu vida fue un testimonio viviente de fe inquebrantable. Te pedimos que nos ayudes a fortalecer nuestra fe en momentos de duda y dificultad, que podamos siempre confiar en la sabiduría y bondad de Dios, y que nuestra fe sea un faro de luz que nos guíe a través de las tempestades de la vida. Amén. San Pío, tu fortaleza espiritual fue una inspiración para muchos. Te pedimos que nos concedas la misma fortaleza para resistir las tentaciones y superar los desafíos espirituales. Ayúdanos a mantenernos firmes en nuestra fe y a buscar siempre el camino de la virtud, apoyados en la gracia de Dios. Amén. San Pío de Pietrelcina, tú que viviste en profunda unión con Dios, te pedimos que nos ayudes a cultivar una relación más íntima con nuestro Creador, que a través de la oración y los sacramentos podamos acercarnos cada día más a su amor y gracia. Que nuestra vida sea un reflejo constante de nuestra unión con Dios. Amén. Padre Pío, tú que viviste una vida de humildad y servicio, te pedimos que nos enseñes a servir a los demás con un corazón humilde, que podamos poner las necesidades de los demás antes que las nuestras, y que nuestro servicio sea un testimonio del amor de Cristo. Ayúdanos a vivir con sencillez y humildad, siguiendo siempre tu ejemplo. Amén. Amén. Amén.